La persona que nos enseñó a todos a compartir y hoy estamos compartiendo todos juntos Que aprendimos todos juntos de él, que nos bajó la línea y todos estamos acá festejando y de fiesta La persona que paga todo ¡Por ustedes! ¡El señor Alfredo Sagrado! ¡Por ustedes! ¡El señor Alfredo Sagrado! ¡Gracias! ¿Van a comprar de libros allá? ¡Sí! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡No pronto va a llegar! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡No traiga nada y venga solo a disfrutar! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡Infruten las ricas cervezas artesanas! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡Paga todo, allá! ¡Estamos viniendo! ¡Ya vieron todos! ¡No vieron! ¡Inchimos todas las fachas andadas! ¡Estamos viniendo! ¡Estuvimos armando el guión! ¡Vieron la película! ¡La película! ¡Me dio a agrandar el video! El video es... Los video es... La foto, los presentamos...Lusones que vieron... ¡A comer! ¡A comer! ¡Se está va! ¡A la localiza! ¡A la localiza! ¡A la localiza! ¡A la localiza! El testigo va a ser de una longanita de un metro, una longanita de medio metro, va a haber cervezas artesanales rubias, y en la localiza. ¡A la localiza! 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 ¡ personas con una sensibilidad especial y ponen mucho amor en construir precisamente un producto propio con su propia identidad, que es la cerveza de sanado. Entonces, ahora, tranquilos, somos muchos, somos muchos, respetémonos los tiempos, guarden los vasos, van a recibir un vaso, van a tener que hacer cola, puedan recorrer, no se tiren encima, creamos civilizados, a la orden de tres, a la una, a la dos, a la tres, a tomar servidumos.